Y bueno, después de la enchilada que me di, acá ya se burlaron de mí, todos por allá, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya me voy al mirador, ahí se quedan, yo me voy a poner mi bronceador, bien rico, me va a costar un ratito, voy a meditar. Bueno, pues ahí se ven, provecho a todos, hasta luego, ya me voy al mirador, adiós. Y ahora sí ya llegamos al mismísimo mirador. Ah, se me olvidó decirles, chavos, que cuando vengan con su pareja, vengan con cuidado, manejen con cuidado, protéjanse, protéjanse del frío, protéjanse de las ardillas. Y bueno, como pueden ver, atrás de mí se encuentra el Teposteco, miren nada más qué bonito. Al lado del Teposteco se encuentran los montes Cepalachi. Y bueno, ¿y qué les parece si vemos el video de Arrejona y yo regreso mientras respiro aquí aire puro? Venga. Y bueno, ya llegamos al final del programa del Top Ten en Español. Y quiero decirles que por andar conduciendo este programa, por ustedes, ya me dejaron aquí, oigan. Y ahora pues ya no sé ni cómo me voy a ir al canal, yo creo que voy a tener que pedir ride. Así es que nos vemos, chavos, hasta la próxima. Con permiso, me voy a pedir ride. ¡Ey, ey!